Todos conocemos el lado bonito de la fama. Después de todo, lo único que tenemos que hacer es abrir la cuenta de Instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta a la industria en una luz menos que favorable. Estas historias de las que a veces no se habla mucho tratan sobre el lado obscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. En el episodio del día de hoy nos centraremos en la historia de Florida cuya exitosa canción Low fue lanzada en 2007 y conquistó al mundo entero. Tanto que tuvimos que soportar toda una serie de sencillos genéricos de él durante más o menos siete años. En el lado brillante de la fama muchos de los primeros sencillos de Florida se colocaron muy arriba pero Low alcanzaría la cima de las listas de billboard durante diez semanas seguidas. Y sin importar la forma en la que se vea es realmente impresionante. Después de romper todo tipo de records de ventas digitales Florida incluso fue invitado a algunos de los eventos más importantes como actuar en Wrestlemania en su estado natal de Florida. Pero en el lado obscuro de la fama hay una historia diferente y Florida, bueno, tiene que dar algunas explicaciones. No solo se ha retirado de múltiples actuaciones programadas después de que ya le pagaron, sino que también ha enfrentado un DUI, es decir, ha manejado en estado de ebriedad. Le debe al gobierno federal una gran cantidad de impuestos atrasados y lo más trágico, se niega a tener relación con cualquiera de los hijos que tiene, incluso llegando a llamar a uno de sus hijos que presenta una severa condición de salud, un f*** niño malvado. Sí, aunque no lo crean, así le dijo. Y aquí en el lado obscuro de la fama les voy a contar esa historia diferente de Florida y mucho más. Qué onda mi nombre es Ailed y en este nuevo episodio analizaremos más de cerca a uno de los raperos más exitosos, Florida. Pensé que sería una buena idea echar un vistazo a algunos de los momentos más sorprendentes y, por qué no, obscuros de su carrera. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. La primera señal de que Florida podría no ser el hombre que todos pensábamos que era sucedió en 2011 cuando no se presentó en un festival de música en Australia, a pesar de que ya le habían pagado los 55 mil dólares que cobraba. Cuando la empresa australiana que le pagó no pudo localizarlo para entregarle una demanda por incumplimiento de contrato, publicaron en la página de Facebook de Florida un link que mostraba los documentos del tribunal australiano. Pero en los Estados Unidos es necesario notificar a alguien con un requerimiento en persona o de lo contrario no estarán obligados a atender la demanda. Por lo tanto, Florida esquivó esa primera bala cuando la demanda en su contra fue desestimada, porque aparentemente publicar documentos oficiales en Facebook no se considera una notificación adecuada. Así que pudo salirse con la suya en ese momento, pero poco después ese año no lo haría, ya que en junio de 2011 Florida fue arrestado en Miami Beach por manejar en estado de ebriedad y con una licencia suspendida, cuando la policía lo vio conduciendo su Bugatti 2008 en zigzag a través del tráfico. Cuando lo detuvieron y le pidieron que hiciera una prueba de alcoholímetro, ¿cuál creen que fue su respuesta? No puedo hacer esto. No creo que pueda caminar en línea recta. Tomé unas copas. Vivo al otro lado del puente. Puedo llegar a casa. Un vocero de la policía de Miami revelaría más tarde que el nivel de alcohol en sangre de Florida era de .185, que es más del doble del límite legal en Florida. Mientras la policía arrestaba a Flo, al parecer una gran multitud de transeúntes se reunió y trató de convencer a la policía para que lo dejara ir. Incluso algunos se ofrecieron a llevar al rapero a casa, pero la policía no estaba de acuerdo y Florida fue fichado. Flo fue encarcelado por un corto periodo de tiempo y su fianza se fijó en $2,000 dólares y eventualmente aceptaría en un acuerdo de culpabilidad para infractores por primera vez, por el cual entraría en un programa conocido como Back on Track para realizar servicio comunitario y tomar clases de Dewey. Pero Florida todavía tenía problemas con las autoridades porque en esta época, Florida también debía casi 2 millones de impuestos por sus ganancias de 2009 a 2011. Y en 2014 se le impuso un recargo pero logró pagar todo justo a tiempo. Otra advertencia más para Florida y de la que una vez más escapó de las consecuencias solo por poquito. Dos años más tarde, en 2016, Florida y Dr. Dre estaban contratados para presentarse en un evento para recaudación de fondos de caridad en la mansión Playboy. Ambas partes llegaron a un acuerdo en el que podrían invitar a sus amigos cercanos y recibir no solo el alquiler gratuito de cabañas como compensación, sino también pases para el backstage. Pero el problema fue que cuando llegó el momento de la fiesta, Dr. Dre y Florida no se presentaron. Solo llegaron sus comitivas que provocaron grandes destrozos en el lugar. Así que el grupo de recaudación demandó a ambos raperos por el costo de los daños, que era cercano a los $400,000 dólares. Así como una cantidad extra de dinero adicional por la suspensión del evento y daños penales. A pesar de que este evento recaudaba dinero para seis organizaciones benéficas diferentes, Florida simplemente no se presentó a pesar de haberse comprometido a ayudar. Por muy malos que puedan parecer muchos de estos comportamientos, ninguno se compara con la forma en que Florida trata a las madres de sus hijos. Todo comenzó en 2011 cuando una mujer llamada Gloria Holloway afirmaba que Florida era el padre de su hijo y solicitaba manutención infantil. Florida negó de inmediato la paternidad y se sometió a una prueba para determinar si él era el padre. En un sorprendente giro de los acontecimientos, los resultados revelaron que él no era el padre de este pequeño. Así que Florida usó estos resultados y los presentó ante el Departamento de Ingresos de Florida para evitar que Holloway obtuviera la manutención. Bueno, parece que Florida se salva de cualquier situación. Pero solo un par de años después apareció otra mujer llamada Natasha Williams quien afirmó haber tenido relaciones sexuales con Florida en casi todas las ciudades del país. Flo nunca negó su relación cuando se conoció la noticia pero seguía sin estar convencido de que él era su única pareja. Incluso ella dijo que le pidió que abortara cuando le dio la noticia de que estaba embarazada. Para complicar aún más las cosas Natasha estaba solicitando apoyo de buena fortuna, que es un tipo especial de manutención infantil en Florida para los niños de las personas ricas. Una vez más se ordenó la prueba de paternidad pero esta vez Florida no tuvo tanta suerte y le salió del lado equivocado. La prueba reveló que había un 99.9% de probabilidades de que él fuera el padre. Unos meses después llegaron a un acuerdo privado de manutención de los hijos. Pero no se imaginaba que las cosas iban a empeorar y mucho porque solo dos años después otra mujer se presentó para quejarse una vez más de que Florida la había dejado embarazada solo para abandonarla. Y amigos esta historia es una maravilla. Alexis Adams conoció a Florida en la costa oeste en algún momento del 2015. Ellos entablaron una bonita amistad que eventualmente se convertiría en algo más. Pero con ella viviendo en la costa oeste y Flo en la costa este no se veían tan seguido. En 2016 Alexis descubrió que estaba embarazada y cuando le contó a Florida lo que sucedía, él no respondió de una manera muy adecuada. A partir de ese momento su relación rápidamente se deterioró. Florida volvió una vez más a su única solución. Pedirle a Alexis que abortara pero ella no estaba dispuesta a hacerlo. Así que comenzó a enviar horribles insultos a ella y a su hijo por nacer. Durante el transcurso de su embarazo Alexis y Florida apenas y se hablaban. Finalmente Alexis descubrió que estaba teniendo un embarazo de alto riesgo ya que a su bebé le diagnosticaron hidrocefalia, que es un trastorno que se caracteriza por la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Para cuando finalmente dio a luz, Alexis solo se estaba comunicando con Florida a través de abogados y el rapero fue informado sobre el nacimiento de su hijo Soar por esa vía. Durante los primeros y difíciles meses de la vida de Soar, Alexis se vio envuelta en una batalla legal con Florida en busca de manutención infantil y cobertura de seguro médico. Esta vez fue Alexis quien exigió la prueba de paternidad y se demostró que tenía razón cuando una vez más con un 99% de probabilidad determinó que Florida fuera el padre. Florida finalmente comenzó a pagar la manutención para Soar en marzo de 2017 y según los informes está pagando alrededor de 5 mil dólares al mes, que es mucho menos de lo que Alexis estaba buscando. Y también consintió verbalmente que Alexis tuviera la custodia total de su hijo. Pero quizá lo peor de todo fue cuando Soar tuvo que ser operado en 2018 por una cirugía cerebral extremadamente peligrosa. Florida nunca contactó a Alexis ni una sola vez para ver cómo estaba su hijo. Honestamente ni siquiera sé qué decir al respecto. Tener un hijo con necesidades especiales es indiscutiblemente difícil y Alexis es una verdadera heroína por tener que seguir adelante sola. Entonces, si Alexis es un héroe, ¿qué es exactamente Florida? Creo que ustedes saben a qué me refiero y ni siquiera necesito decirlo. Por lo pronto dejaré que Wendy Williams resuma todo esto. Creo que no lo podría haber dicho mejor. Espero que hayan conocido algo más de Florida en esta perspectiva desde el lado obscuro de la fama. Así que entonces díganme, ¿qué piensan incluso si ese algo es darse cuenta de lo mucho que Florida puede ser una herramienta? Y bueno, yo voy a terminar este video aquí esperando que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!